¿Qué tal? Buenos días. Sí, realmente me parece que es la primera que hago aquí en este lugar, en este predio, pero creo que la ocasión es lo que vale, el tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo el tiempo de preparación para la Navidad. Esta visita de esta imagen de la Virgen de Itatí, que es la patrona de la región del Nea, la Madre de Jesucristo, el Señor, nos ha venido a traer esta alegría, el mensaje de su Hijo Jesucristo, el Señor. Por eso decía también en la homilía, y hablándole a toda la gente, celebremos el nacimiento de Jesús, celebremos justamente a Jesucristo, el Salvador, Él es el que nos ayuda en nuestra vida y nos fortalece. Recién le decía al Señor Intendente, y Él también, qué bien que nos hace justamente acercarnos a Dios y levanta nuestro espíritu y nos da fortaleza. Y eso es lo que nosotros queremos justamente en este tiempo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra gente. Ayer estuvimos en el hospital, también la directora del hospital, realmente agradecida, o sea, porque todos trabajamos en las distintas instituciones para prestar un servicio. También visitamos los bomberos, ¿no? Y los animaba y justamente los bendecía a todos los que cumplimos una función, un compromiso social, ¿no? Con la gente. Y bueno, que Dios nos anime para seguir trabajando, ¿no? Por eso también decía hoy, no bajemos nuestros brazos, sigamos hacia adelante, ¿no? Y comprometámonos, hay que comprometerse con la gente, o sea, ¿no? No tener miedo. El miedo no nos hace bien, ¿no? Y Dios viene justamente para animarnos. Estamos, o sea, todos en los preparativos de este tiempo de la Navidad. La parroquia está movilizada, o sea, estamos saliendo a caminar por los barrios, todas las tardecitas. Los niños, o sea, también están, o sea, haciendo su misión en la parroquia Cristo Redentor en este momento, un grupo muy lindo. Y nos vamos preparando justamente para el día 24. A las 19.30 horas nos reunimos en la parroquia, donde vamos a celebrar la misa, donde vamos a tener justamente la presencia de esta imagen de Nuestra Señora de Itatí. El día domingo, a las 19 horas, vamos a celebrar la misa y la vamos a despedir, ya que el 26 va a partir nuevamente para la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. Que Dios bendiga a nuestro pueblo, a nuestra gente, que la gracia de Dios se desparrame, que tengan una noche buena en familia, que Dios los bendiga a todos, especialmente a los enfermos, aquellos que han perdido la fe y la esperanza. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad para todos.